Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba diciendo que me estarán perdiendo, son cinco minutos después de las nueve. ¿Qué es lo que se llama? Ok, bien, bien, bien que estés aquí. Les digo que estaba pensando que ustedes iban a extrañarme porque son cinco minutos después de las nueve, pero terminé mi reunión con escasos minutos, así que tuve que terminar una y comenzar la otra. Así que un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están hoy? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Hoy vamos a hacer nuestra práctica en grupo. Ahora vamos a hacer nuestra primera práctica grupal, ¿verdad? Ahora los voy a separar en pequeños salones para que puedan interactuar y participar. La herramienta funciona de la siguiente manera. Yo voy a ir a algo que se llama Breakout Rooms, ¿verdad? Ahorita tenemos, déjenme ver cuántos participantes somos. Vamos a ver por acá cuántos tenemos. Estamos alrededor de 21. Entonces yo los voy a poner en parejas. Cabe la posibilidad de que un grupo, de hecho un grupo va a ser de tres. Entonces les va a llegar una invitación, ¿verdad? A unirse a ese pequeño salón. Entonces quiero que tomen la opción de Join, unirse, ¿verdad? Y ahí van a encontrar a la persona que el sistema les va a asignar. No lo asigno yo, sino que el sistema lo asigno. Entonces la idea es que interactúen, ¿verdad? En esos tres, cuatro minutos que van a tener juntos y que realmente practiquen. Ok, what we are going to do today, I'm going to show you the platform. Les voy a mostrar en qué parte de la plataforma estamos. If you remember last night, si recuerdan, ayer nos quedamos en iniciar el ejercicio de alfabet, spelling our names, ¿cómo se llama? Deletreando nuestros nombres. But today, we are going to build a small conversation. Ahora vamos a construir una pequeña conversación. Similar to the one that you have here in the video. Similar a la que tienen aquí en el video. So you can go to the platform, you can play the video, and you can listen to the video as much as you can. Pueden ir a la plataforma y ver el video en tantas veces ustedes puedan, ¿verdad? Para que puedan seguir repasando el alfabeto. Cuando hayan completado el ejercicio de hoy en la clase, más el video, ustedes van a estar en capacidad de responder el ejercicio 1.7 que se llama Knowledge Check, que es como un chequeo del conocimiento, en donde ustedes van a escuchar cinco conversaciones. En cada una de esas conversaciones. Ya lo completé. Ya lo completaron. Perfecto. Entonces, it's not difficult. It's easy. No es difícil, ¿verdad? Es fácil. Entonces. Solo el. Adelante. Solo me falta el último ejercicio, que es de los números telefónicos. Excelente. Este, tuve que descargar el audio, porque no lo podía pausar mientras iba escribiendo los números. Ah, muy bien. Ok. Salía corrido. Excelente. Escuchen el consejo que nos da. Creo que es Edwin, ¿verdad? Sí. Edwin. Ok. Edwin nos está compartiendo un consejo muy importante. Si usted puede descargar el audio, hágalo, porque a veces los ejercicios van bien rápido y usted no va a lograr captar todo, como el caso del spelling name o numbers. También vamos a ver los números. No hay problema si usted se adelanta a los ejercicios de la plataforma y nosotros vamos un poquito atrás en la clase. Recuerde que la plataforma es el elemento por el cual nos van a evaluar y es lo que debemos completar. Y la clase les sirve como un refuerzo, pero además como la posibilidad de practicar con sus compañeros y conmigo. Ok? Ok. So, you will be able to complete this exercise and we are going to continue with the next topic, que sería el verb to be. Ok, for today, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir eso. And I'm going to go to the presentation of the alphabet. Let me see here. In order to remember what we were studying yesterday. Ok. Eso fue lo que estuvimos iniciando ayer, después de que hicimos la práctica. ¿Pueden verlo? Sí, 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 sí. Bueno, no, ahorita solo sale el documento. Ok, sorry. Solo sale la carpeta. Sí, no me puede abrir. Sorry, sorry. Ok, sorry. Let me see here. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Sí, 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 sí. ¿Pueden ver mi nombre? Sí, Patricia Morán. Muy bien, perfecto. Ok, lo que quiero es que le tomen una fotografía, si pueden, con sus teléfonos, si no yo se las mando en este momento, para que ustedes puedan hacer el ejercicio en parejas, en el breakout room. Ok, ahí les va. ¿Les llegó? ¿Pueden verificar en el WhatsApp si les llegó? Llegó. Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a dividir y ustedes van a hacer lo siguiente. Uno de ustedes va a tomar el rol de letter A y va a decir, What's your name? La otra persona, letter B, va a decir su nombre y su apellido, ¿verdad? My name is Edgar Beltrán, por ejemplo. Entonces, la otra persona le va a decir, Is that? Y puede deletrear el nombre completo o solo el apellido, ¿verdad? Y si es correcto, en la primera fase, si le deletrea bien el nombre, le va a decir, Yes, that's right. Y luego, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Recuerde que el last name es apellido. Y entonces, la persona deletrea el apellido, ¿verdad? Y luego, la persona, si lo hace de manera correcta, le dice, That's right. Correct. Pero si no, le dice, No. Y le hace la corrección, ¿verdad? Si hay alguna letra que la dijo mal. Entonces, pueden utilizar las dos figuras. Lo hace bien, lo hace mal, pero pueden deletrar bien los respectivos números. Ok. Ok. So, I will go to the breakout rooms now. Voy a dividir ahora. Tenden un segundo. Ok. 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 We are 22. So, we are going to have 11. Vamos a tener 11 pequeños salones. Y yo les voy a visitar a todos. Así que, a trabajar. ¿A quién dice entrar? Sí, join. Unirse o entrar. Ok. 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 Ok, Elmer, ¿qué pasó, Elmer? ¿No le llegó la invitación? Hola, hola. ¿Mari? ¿Maria Girón? ¿Qué pasó, Mari? ¿No le llegó la invitación? Dice, ah, ok, perdón, Mari, buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí. Hola, ¿Mari? ¿Tiene el micrófono mudo? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, Mari, mire, lo que estamos haciendo ahorita es que hemos unido en equipos, en parejas, ¿verdad? O en tríos, y vamos a hacer una pequeña conversación, ¿verdad? Para poder deletrear nuestro nombre. Ok. Así que la voy a asignar a un grupo. Veo que, vamos a ver a dónde. En teoría, usted está en el grupo 5, Mari. En el 5. Busque ahí donde dice, tiene que decirle join. Le tuvo que haber llegado una invitación. Ahora sí, perfecto. Wilson y Víctor, ¿tuvieron alguna dificultad? Bueno, en el caso de Wilson va llegando. Y Víctor, ¿qué pasó? Me conecté con alguien con nombre de un teléfono, pero no tenía audio ni video, ¿sí? No tenía nada. Ok, quizás no está la persona. Ok, voy a mover entonces a Wilson con usted a ese mismo Breakout Room 4, ¿ok? Buenas noches, Wilson. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. ¿Le gustaría trabajar con Víctor? Estamos haciendo una pequeña conversación para deletrear nuestros nombres. Utilizando el ejercicio del alfabeto. Ok, perfecto. Aunque si quieren pueden quedarse aquí en este salón, ¿verdad? Juntos, porque yo voy a moverme a otro salón, a mirar lo que están haciendo los demás. ¿Les parece? Ok, quédense acá, no hay problema. Ok. Ok, ok. Perfecto. Hola, Wilson. Mi nombre es Flor. Yo le voy a preguntar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Flor. Ahora usted me pregunta. Is that? Sería F-L-O-R. Yes. How do you spell your rice name? Landa Verde. Landa Verde. I love the is Landa Verde. Sería F-L-A-M-D-A-D-A-D-E. Repeat, please. L-A-M-D-A-D-E. It's correct. It's correct. Yes. Thank you. Gracias. Bye. 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 Yay. No sé. Very good. Vaya, tienen unos minutitos. Lo han hecho muy bien. Tienen unos minutitos para cambiar el rol. ¿Verdad? Que quien fue A, ahora sea B. ¿Me explique? Ok. Ok. Entonces voy a ir a ver a los demás que están haciendo. Ok. Ok. Karen? Ok. Sí, síganme. Seguimos. What's your last name? What's your name? My name is Karen. Oh, it's that. Ok. K. 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 Sí. It's correct. Eh, 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 right. ¿Qué más sería? Teacher, una pregunta. ¿Sólo vamos a hacer el pequeño diálogo de la imagen o podemos agregar más preguntas? Lo que quiero es que hagan el pequeño diálogo y que luego se cambien de rolo. ¿Sí? Quien hizo A luego hace B para que puedan practicar un poquito más. ¿Sí? Ya en dos minutos terminamos el ejercicio. Voy a ver a los demás, ¿ok? Gracias. Ok, está bien. Sí, gracias. Perfect. Wilson. Hello, José. Hello. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les está yendo? Hicimos el ejercicio unas tres veces. Perfecto. Intercambiaron roles. Podrían haber hecho eso, ¿verdad? De cambiar A, B y etc. Así es. Perfecto. Primero lo preguntó él y luego lo pregunté yo y lo hicimos como tres veces, creo. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces voy a ir a la sesión principal para empezarlos a llamar y que podamos compartir en plenario. ¿Ok? See you there. Bye-bye. Bye-bye. V-I-C-T-O-R. Perfecto. Ok. Thank you. ¿Ok? Ok. Eh, ahorita ya hicimos el llamado para plenaria. We close the breakout rooms. Hemos cerrado los pequeños salones para luego discutir cómo nos fue a cada grupo y tener algunos, algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos voluntarios que nos quieran compartir. Ok. Ok. Very good. Let me see if we are all together. Vamos a ver si ya estamos todos juntos. Ok. Faltan algunos, pero los que ya estamos acá, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en parejas? ¿Hola? 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 ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Very good. I was asking how was the experience of working together. Estaba preguntando de cómo fue la experiencia de trabajar juntos. Did you practice? ¿Practicaron? Sí. Ok. 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 I would like to ask voluntarily to present. Me gustaría que voluntariamente un par o trío de parejas pudieran presentar su trabajo al pleno, ¿verdad? A la clase. Who would like to start? ¿A quiénes le gustaría comenzar? ¿Víctor? 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 Ok. ¿Víctor? ¿Dónde está Víctor? Ahí está Víctor. Muy bien. ¿Con quién practicó Víctor? Wilson. Ok. Víctor. Ok. Let's listen to Víctor and Wilson. Wilson. What's your name? My name is Wilson Santos. How do you spell your last name? S-A-N-T-O. Ok. Perfect. Ok. Ok. What's your name? My name is Víctor Ramírez. Please spell that. V-I-C-T-O-R. Ok. Thank you. Ok. Very good. Congratulations. Someone else? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Another partner? ¿Partner? ¿Couple? ¿Otra pareja? Víctor, Víctor Artillo. Vamos a ver. Por ahí veo en el chat. Dice, no me podía conectar, dice Ricardo. Ok. Y bueno, ¿alguien más va entrando? Creo que era Wilson. Vamos a ver. No veo manitas levantadas. Si no, vamos a empezar a decir nombres. Ok. Flor. Florcita. Anda verde. Would you like to... Con cara en chacón. Ok. Go ahead. Adelante. What's your name? What's your name? What's your name? ¿Qué? Ah, ok. Ok. Vamos a ver con alguien más y a ver si luego regresamos con tu sitio. Veo a Carmen con la mano levantada. Hi. Hi, Carmen. Who was your partner? Es Erika Durán. Ok. Carmen y Erika. Go ahead. What's your name? My name is Erika Durán. Is that E-R-A-C-K-8? Yes, that's right. D-U-R-A-N. No, it's D-U-R-A-N. Yes. Ok, very good. Thank you. Por el tiempo solo vamos a hacer una ronda, ¿verdad? Thank you very much. Vamos a ver quién más tiene levantada su manita. Ricardo Campos. Por ahí veo la mano de Ricardo. Y dice, no sé si Ricardo nos escucha. Sí, correcto. Ok, adelante. ¿Con quién trabaja usted, Ricardo? No sé cómo acabo de ingresar, de entrar. Ah, perdón. Buenas noches. Bienvenido. No se preocupe. Buenas noches. Le vamos a modelar el ejercicio para que usted escuche. ¿Sí? Sí. Vamos a ver quién más tiene manito. Víctor. ¿Víctor Ramírez? No, pero Víctor ya participó. Voy a bajar la manita para que no confundimos. Ok. ¿Alguien más? Aquí dice que Adela está lista. ¿Será cierto, Adela? Sí. Ok, adelante. Go ahead. ¿Qué es su nombre? My name is Edwin Rafael. Is that E-D-W-I-N. Is that R-A-F-A-E-L? Yes, it's all right, it's all right. How do you spell your last name? Rafael. El. 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 Del letra L. Is that R-A-F-A-E-L. No. It's R-L-F-L-A-L. Ok, entonces la otra persona dice, thank you. Ok, very good. Thank you. The last team, el último equipo, porque por tiempo no podemos pasar todos, tenemos que movernos al siguiente tema, pero antes de pasar al último equipo, quiero decir que esto del alfabet hay que continuarlo practicando, ¿verdad? Pronunciando. All right. Ok. Y hay cancioncitas, ¿verdad? Yo voy a ver si busco un link de cancioncitas de esas que son de ritmo pegajoso para que se les quede y lo puedan practicar. Ok. Podría mandarle una ala. ¿Perdón? Podría mandar unas canciones como audio en el WhatsApp. Vamos a buscar uno, pero recuerden que lo importante es la plataforma, ¿verdad? Y pueden escuchar varias veces el video, pero sí puedo encontrar algunas cancioncitas y compartírselas. Algunas son así como infantiles, pero sirven mucho para educar el oído y para crear como memorizar una canción, ¿verdad? Es más fácil. Ok, very good. Who else is ready? Está ahí. ¿Estás listo? José. José Hernández. Hi, José. Go ahead. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero? Patricia Larios. Patricia Larios. Go ahead. Adelante. Ok. What's your name? What's your name? Oh. Ok. Ladies first. Patricia pregunta. Ok. What's your name? My name is José Hernández. Is that a G-O-E-S-E. It's J-O-S-E. Is that a G-O-E-S-E. Is that a G-O-E-S-E. Is that a G-O-E-S-E. G-I-S-E. La Z me cuesta pronunciar. Zed. Zed. Como una vibración. Z. Como el zoom zoom de la abejita. Zed. Zed. Vibra. Zed. Zed. Ok, ok, thank you. Ok, very good, ok, we are going, thank you very much for you to work together and for sharing your exercise, you did a great job, but by now we need to stop this content here and we need to pass to the next topic. Muchas gracias por su trabajo en equipo, por compartir, ¿verdad? Vamos a cerrar la parte del abecedario aquí en términos de avanzar con el contenido, recuerden que ya más no fue, no son las semanas, pero ustedes quedan activos en la plataforma repitiendo n veces los temas que quieran ver y pues vamos a ver si encontramos esos otros videos para nada más que ustedes puedan memorizar el abecedario. Ok, voy a parar de compartir esa presentación y me voy a pasar a la siguiente material que les he traído esta noche. So, I want you to please confirm that you can watch it. Quiero saber entonces el verbo to be. Recuerden que este es un review, este es un repaso porque el verb to be lo hemos estudiado probablemente anteriormente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es un verbo principal. It's a main verb for learning English. So, you need to learn verb verb to be in the affirmative negative questions and also to learn the way to contract. Ok, so we are going to work in the affirmative sentence. Ok? Lo voy a poner a todos mute, ¿verdad? Lo voy a poner mute para que nos podamos escuchar y luego yo le voy a ir abriendo el micrófono a la hora que ya estemos participando. Ok? Very good. Ok, esto es con el objetivo de que podamos escuchar mejor la presentación. Les decía que el verb to be es un verbo importante y principal, ¿verdad? Para aprender el idioma inglés. Vamos a darle un repaso nuevamente. Como ustedes recuerdan, en la primera clase estudiamos los subject pronouns, ¿verdad? Los pronombres sujetos. We have them in singular form and plural form. Ok? Singular form is I, you, he, she, it. Only one person. In the plural form, we have we, you, and they. Ok? For the singular form I, the conjugation of verb to be is am. Ok? For for he, she, it is is is. For you is are. And then for the plural, we, you, they, we use are. Ok? So here I say I am happy. Yo estoy feliz. You are at school. Tú estás en la escuela. He is hungry. Él está hambriento. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Esto es grande. We are early. Estamos temprano. You are students. Ustedes son estudiantes. They are quiet. Ellos están quietos. Recuerden que el verb to be, ya sea en la forma is o en la forma are, está en presente en este caso. Ahorita nos vamos a enfocar al presente símbolo. También el verb to be quiere decir ser o estar. Cualquiera de las dos. Ok. The negative form. ¿Cómo hacemos la forma negativa? We add the particle not. Agregamos la partícula not. Y en el American English, en el inglés americano, se tiende a contract, a contractar, ¿verdad? Y así decimos, el único que no se contracta es el, el, I'm not, ese sí no se puede contractar. Decimos, I am not sad. Yo no estoy triste. You aren't at home. Tú no estás en casa. He isn't thirsty. Él no está sediento. She isn't a pilot. Ella no es una piloto. It isn't small. Eso no es pequeño. We aren't late. Estamos, no estamos tarde. You aren't teachers. Ustedes no son profesores. They aren't noisy. Ellos no son ruidosos. Acá en el lado, para mí es el lado derecho. Dice, contraction, contraction of I'm not is not possible. La contracción de am y not no es posible. No tendría sentido. Sin embargo, más abajo ustedes van a ver, en este lado, que sí podemos contractar el I con el am y se dice I'm. ¿Ok? Luego vemos que el isn't es el equivalente de la contracción de el full o la forma completa de is not. Luego tenemos aren't en la contracción de la forma completa are not. Luego, ¿qué hacemos? What do we have to do if we want to make an affirmative sentence into a question? If we can transform an affirmative sentence into a question, we basically move the verb to be at the beginning of the sentence. Básicamente, para transformar una oración afirmativa en una pregunta, movemos el verb to be al inicio de la oración. Cuando yo digo they are happy, estoy afirmando, ellos están felices o ellos son felices. Pero si yo quiero preguntar, entonces yo muevo el verb to be at the beginning of the sentence y le doy la question intonation. Hago la intonación de la pregunta y digo, are they happy? Excuse me. ¿Están ellos felices? Y puedo tener la posible respuesta? Yes, they are. Sí o no, they aren't. No. Esa es una respuesta corta. De igual manera, puedo hacer una pregunta utilizando is. She is rich. Esta es una afirmación. Ella es rica. Is she rich? ¿Es ella rica? Yes, she is. Eso es sí, ¿verdad? O no, she isn't. Eso es no. Y aquí vemos las contracciones. I am not. Hemos dicho que solamente se puede contractar diciendo I am not. He is not. Se puede contractar de dos maneras. Contracto el subject pronoun he con el is y digo he is not. O puedo contractar el is con el not y digo he isn't. En ambos casos estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Él no es o no está. Pero son formas diferentes. Entonces enseñamos esto porque en el American English se tiende mucho a contractar. Y cuando queremos entender a un American English, native American English person, we need to know this. Cuando queremos entender o comunicarnos con un hablante nativo estadounidense, tenemos que saber que ellos contractan mucho. We are not. Lo podemos contractar we are not o we aren't. They are not. Lo podemos contractar they are not o they aren't. ¿Ok? Ahora, se va a escuchar un poquito noisy, un poquito ruidoso, pero sí quiero que after me, que después de me, repitan, ¿verdad? Para poder yo saber que están repitiendo lo mío y que están practicando. Ok. Let's start. Comencemos. I am happy. I am happy. You are at school. You are at school. He is hungry. She is hungry. She is a nurse. It is big. I am not sad. I am not sad. You are at home. You are at home. He isn't thirsty. He isn't thirsty. She isn't a pilot. She is a pilot. She isn't a pilot. It isn't smoke. He isn't smoke. We are early. We are early. You are students. You are students. You are students. They are quiet. They are quiet. They aren't late. You are 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 late. Yes, they are. Yes, they are. She is rich. Is she rich? Yes, she is. No, she is. I am not. I am not. He is not. He is not. He isn't. You are not. Here it is, sorry, you are not. You are not. You're not. You're not. You aren't. You aren't. We are not. We are not. We are not. We aren't. We aren't. Ok, very good. Good job. Excelente trabajo. Solo déjenme, voy a parar de compartir porque se me quedó congelada. Y vamos a ir a la siguiente. Ok, in the next slide, en la siguiente lámina, tenemos por acá las yes, no questions. Aquí ya tenemos clasificados los statements. Un statement es una oración afirmativa. Y un negative statement es una oración negativa. Yes, no questions. Se llaman así yes, no questions porque solo hay dos posibilidades. Mi respuesta solo puede ser sí o no. No más de eso porque la pregunta es bien específica. Yo soy un doctor. Are you, am I a doctor? Soy yo un doctor? Yes or not, right? So the possible answers are yes you are, no you are not. Ok, so let's repeat. I am a doctor. I am a doctor. That's the statement, ok? Negative statement. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. Yes, no question. Am I a doctor? I am a doctor. No, doctor. Escuchen. Am I a doctor? I am a doctor. Recuerden que es una pregunta. Siempre que usted ve el símbolo de interrogación, tiene que ser el intonation de preguntas, ok? Ok. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are. No, you are not. No, you are not. Ok, very good. So what we are going to do now is to work alone, by yourself. Vamos a trabajar de manera individual. And I want you to watch the examples I have here. Quiero que vean los ejemplos que tenemos en esta lámina. And then I want you to please create at least one sentence of statement, negative statement, yes, no question and short answer. Quiero que vean los ejemplos que están acá y que traten de crear sus propias oraciones afirmativas, negativas, una pregunta corta, de respuesta corta y la respuesta. Les voy a dar, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Dos minutitos para que lo hagan, ¿verdad? Y luego vamos a compartir algunos ejemplos con la clase. Así que, ¿tienen dudas? ¿No? La idea es modificar esas oraciones que ya están ahí para crear sus propias oraciones, pero siguiendo esa lógica. Ok? You have two minutes from now. Tienen dos minutos de acá en adelante. Yo sigo acá para cualquier pregunta que tengan. Dale. No, no. No, no. Ok, para que no se interrumpan, le voy a poner un mute a todos y el que va terminando y quiere compartir, levanta su manita. Le voy a bajar la manita a quienes la tienen arriba para que se puedan concentrar. Ok. 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 Gracias. ¿Quién está participando? ¿Quién está participando? ¿Quién está participando, perdón, si me dice porque no veo manitas arriba, no veo manitas alzadas? Ok. ¿Víctor o quién está hablando? Josué. Ok, Josué, coge, adelante, Josué. I am, I am so happy. I, I am, I am so happy, I am happy, I am, I am so happy. I am not boring. Is it fun? Yes, it is. Ok, very good. Thank you, Josué. Ok, vamos a ver Ricardo. 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 Ok. Ok. I am is engineer. I am not an engineer. An, an engineer. I am not an engineer. Yes, you are not, you are not. Ok, very good. Thank you, Ricardo. Carmen. Carmen. Por ahí, Carmen. Carmen. Eh. I am a lawyer. 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 Uh huh. I am not a lawyer. Uh huh. Lawyer. I am a lawyer. Yes, you are. No, you are not. Ok. Thank you, Carmen. Victor Ramirez. Ok. I am an actor. I am not an actor. Am I, am I an actor? Yes, I am. No, I am not. Ok, very good. Thank you, Victor. Ok, who else? Let me see Kimas. Hi, Jose Hernandez. Ok, Jose. Ok, Jose. Marjorie. I am a teacher. Ok. No. I am not a teacher. Yes. I, I, a teacher. She from España? No. Spain, Spain. Spain, Spain. No. He is not from Spain. Yes, is he from Spain. Yes, he is from Spain. Yes, he, is he from Spain. No, cuando me dice is he es una pregunta. Si es una afirmación es yes, he is from Spain. Sí, porque cuando me dice is he es una pregunta. Correcto. Y una afirmación es yes, he is from Spain. Yes, correct. Si usted lo quiere hacer una respuesta larga, pero con una respuesta corta basta con que diga yes, he is. No solo yes, sino yes, he is. Lo único que ya no dice from Spain. Solo yes, he is. Yes, yes, that's right. Okay. Okay, very good. Any other volunteer? Alguien más? Electrician, Edgar. We pronounce electrician. Hola. Hola, hello. María Girón. Okay, María, go ahead, adelante. I am a pilot. I am not a pilot. Am I a pilot? Yes, you are. No, you are not. He is from United States. He is not from United States. Is he from United States? Yes, he is. No, he is not. Okay, very good. Thank you, María. Okay, let me see who else. Vamos a ver si logramos un par de participaciones más. No veo más manitas. Wilson Santos. Okay, adelante. Y Marisol va después. Okay, I am from San Miguel City. Okay. I am not from San Salvador. I am from San Miguel City. Yes, I am. Am I? Am I? Am I from San Miguel City? Yes, I am. Okay, very good. Thank you. Okay, Sonia creo que estaba. Okay. Thank you. Who? O Marisol. ¿Quién me? Hello, Marisol. Hello, Marisol. Sorry. Ya le estaba cambiando nombre. Adelante. Okay. Okay. She is having lunch? Ajá. She is not having lunch? Is she having lunch? Yes, she is. No, she is not. Okay, very good. Congratulations. Thank you. Veamos si podemos hacer una más. Una participación más. Flor, por ahí veo la manita de Flor. Hi. Hi. Hi, Flor. Hi. Hi, I am a nurse. I am not a nurse. Am I a nurse? Is her nurse? Yes. Am I a nurse? Y la respuesta sería, yes, I am. Si fuera afirmativa. Or, no, I am not. Okay. Or, yes, you are. No, you aren't. Okay. She is from Guatemala. She is not from Guatemala. Guatemala. Uh-huh. Guatemala. Uh-huh. Yeah, Guatemala. Uh-huh. Yeah, Guatemala. Si lo queréis más, más, ya. Okay. Y la pregunta sería, is he from Guatemala? No. Is he? Is he from Guatemala? Recuerda que en la pregunta movemos el verb to be al principio. Okay. Is he from Guatemala? Is he from Guatemala? Yes, he is. Yes, he is. Y si es negativo. No, he isn't. No, he isn't. Okay. Yeah, very good. Okay. No sé si había una última manita porque me daría pena dejar a alguien pendiente. Eh, déjenme ver, creo que ya no. Okay. Thank you. Come on, come on, come on. Okay. Hello. 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 Who wants to speak? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Escuché que alguien estaba hablando. ¿Víctor? Okay, Víctor, dígame. Adelante. I am a carpenter, ¿es correcto? Carpenter. Carpenter. Yes. Okay. I am a carpenter. I am no a carpenter. Es que me repone ahí. Es que me repone ahí. Es carpenter. Con E. Carpenter. Carpenter. Yes. Okay. Okay. Voy otra vez. Adelante. I am a carpenter. Uh-huh. 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 I am no a carpenter. Uh-huh. Uh-huh. I am a carpenter. ¿Es correcto? Am I. Cuando es pregunta es... No, sorry. Es am. No. Am I a carpenter? I am a carpenter por la cuestión. La cuestión es am I. Am I. Am I. I am a carpenter. No. Es que me pones siempre el sujeto al principio. Y cuando es pregunta, primero va el verbo. Tu dí, que en este caso es am. Am. Así como... Aquí, ¿cómo está acá? Am I a carpenter? I am a carpenter. No. Otra vez. Am I. Am I. I am a carpenter. No. Am I a carpenter. Ajá. Es que no me pongan ahí al principio. Porque entonces, si me le ponen ahí al principio, es una oración afirmativa. Ok. Entonces, diga usted. Am I. Ajá. Am I a carpenter. Am I. A carpenter. A carpenter. Am I a carpenter. No. Am I a carpenter. Ok, teacher. Ok. Va. Escúchame. Escúchame. Thank you. Thank you, colegas. Va. Repitamos. Am I. Am I. Am I. A carpenter. A carpenter. A carpenter. 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 Es que me le ponen ahí a carp... Me dicen carpenter. Y es carpenter. 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 Correcto. Carpenter. Yes, yes. Y la diferencia es que, yo sé que es difícil, le suena como trabalengua, pero es am I. Am I. Am I. Am I. Am I a carpenter. Am I a carpenter. Am I a carpenter. Perfecto. Así, justo así. That's the way it is. All right. Esa es la pregunta. All right. Very good. Sí. Ok. Vean, por el tiempo, ya vamos a dejar la clase hasta acá. Ok. Les dejo la tareita de que sigan practicando el verb B, para que recuerden las affirmative sentences, negative sentences, yes, no questions, and short answers. For tomorrow, we are going to have like a small conversation. Vamos a tener conversaciones cortas, y vamos a introducir el tema de las WH questions. Y vamos a tener, si es posible, pequeñas conversaciones y algún ejercicio escrito. Ok. Ok. Do you have questions? Or... I'm not happy. I don't have questions. No. Ok. Very good. Thank you for your participation, and I hope to see you tomorrow here. And please have a good rest, and have a good night. Ok? Ok. See you tomorrow. Good night. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.